Muy bien, Bart. El día de mañana trabajaremos los hombros. Esta sopa de albóndigas es deliciosa, no, no. No es sopa de albóndigas, es mi colección de pelusas en ácido estomacal. ¡Idiota! ¿Quieres matarme o qué? Algún día quiero ser piloto de F-14 como mi héroe Tom. Él me prestó esta arma llamada Neuroperturbador. ¡Ay, carambo, las bolitas! No está muerto, ¿verdad, Bart? No, pero yo no le dejaría tarea por un tiempo. Muchas gracias, Bart. No me lo agradezca. Hace ocho años que fabrican muy buenas armas militares. Mija, ¿o sigues tú? Tengo un caballito. ¡Búfán!